Bueno, me pidió su delegado de partido del Club de Strongy que pueda mover la barra, ¿no? Yo me lo acerco y lamentablemente el ayudante de campo del Tigre, Ramón Dino, comienza a decirme, move tu barra allá arriba, y yo le he dicho, en la paz lo mismo no hace, ¿no? Cállate boludo, me comienza a decir, ¿no? Pero yo incluso le he dicho, respetame, creo que estás aquí en mi país, le dije, ¿no? Y ha comenzado con sus palabras groseras a insultarme, es donde yo también me molesté y bueno, después ya vino Cristian Díaz a defenderlo también, ¿no? Es donde hemos tenido roces, ¿no? Hemos hablado un poco, son cosas a veces de fútbol, yo también le pedí a Cristian que su ayudante de campo tenga también el respeto correspondiente, ¿no? Porque todos somos seres humanos, yo también reconozco mi error, ¿no? Pero bueno, yo creo que también en nuestro país aquí un poco se tiene que haber respeto como boliviano, ¿no? Y también como instituciones también, ¿no? Eso un poquito es lo que no me agradó del señor Ramón Dino, ¿no? Pero ya un poquito hemos hablado con Cristian y bueno, muy buena persona y nos hemos dado las pases y bueno, decidimos dejarlo así para... Porque estas son cosas de fútbol que pasan por momentos de calentura, ¿no? Hemos hablado, ha habido de ambas partes las disculpas correspondientes tanto como para que no haya malas interpretaciones por parte del club de Strong y por Parmaflor, ¿no?